Apreció la marca de 77 donantes, que superó por 7 en el año 2014, que habían sido 70 donantes. Y bueno, esto habla de, digamos, es una noticia muy buena, ya que sigue llevando esperanza a todas las personas que están en lista de espera, que es para la cual trabajamos. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, desde que se adoptaron políticas desde el Ministerio de Salud en cuanto a adoptar estrategias para aumentar la cantidad de donantes y la calidad de los donantes en el año 2012, en el cual se pusieron en marcha distintas estrategias como ser la estrategia hospital donante, es decir, incorporar la actividad de la donación como una actividad hospitalaria más, involucrar al sistema sanitario en la temática. Es decir, cuando se empezó a adoptar políticas en las cuales se reconoció la problemática de la escasez de donantes de órganos y tejidos para trasplantes, se lo reconoció como una verdadera problemática sanitaria. Entonces se actuó en consecuencia. Esas estrategias incluyeron, como te digo, la de hospital donante, también la de la capacitación a todo el sistema sanitario, y también distintas estrategias que hicieron que la comunidad se tenga mucho más informada hacia todo lo que tiene que ver con el tema de la donación. Porque lo que vimos es que la mayoría de la gente de la cual no acepta o se opone a la donación, es por falta de información. Entonces, eso es normal. Cuando uno no conoce de algo, trata de no involucrarse o no meterse. Entonces, nuestra misión es informar a toda esa población para que tome la decisión más adecuada posible, haciendo uso y ejerciendo el derecho que nos da la ley que nos dice que toda persona mayor de 18 años debe manifestarse en vida acerca de la donación, por sí o por no.